salvar un libro de la hoguera que vamos a explicar cómo se hace esto si te dan una pila de libros como ésta y te dicen tienes que quemarlos todos cual salvarías pues ese es el libro que tienes que escoger he traído un libro que es de silvia plaz es un libro que se llama mar y ventura y el noveno reino es es uno de los cuentos inéditos salió hace bastante pase años pero era uno de este libro lo que hizo fue que unirse al imaginario de la autora para como para completar no quién era ella que está bastante perseguida o bastante llevada a la lectura su lectura por por la morbosidad de su suicidio que al final marcó lo que más exactamente y la su novela la campana de cristal que cuenta pues todo un poco su vida es bastante biográfica es lo más leído de ella pero esto a pesar de que sí que tiene esa especie de misterio y oscuridad él la escribió con 20 años y se aleja un poco de ese universo que la representa tiene los ilustraciones de mónica bonet que son preciosas muy chula este libro no sólo lo salvaría de la hoguera por lo que representan la biografía de silvia plaz que a mí particularmente me gusta sino también porque las ediciones bonitas portadas bien siempre tienen que sobrevivir yo quería traer algo más liviano más tranquilo es un libro que es perfecto para leer como en verano en primavera es como muy muy fluido y es este libro de john cheever que es o esto parece el paraíso yo me lo compré por el título me lo compré por la cubierta bueno es un libro que lo que cuenta es el protagonista mantiene digamos intacta la capacidad de enamorarse perdidamente de personas desconocidas yo te dije aquí a ver confluencias y su historia es la de una persona que es como un romántico no hay una visión muy bonita unos pasajes preciosos descritos que en el ocaso de su vida esta persona reúne las fuerzas para abrir la puerta a la homosexualidad lo vive lo reconoce se abre no y también inicia una batalla legal contra los especuladores que están contaminando el lago de su pueblo en el que él sale a patinar entonces claro él está como no me podéis quitar mi momento de paz y de gloria a la primera frase que hay dice esta es una historia para leer en la cama en una vieja casa en una noche de lluvia cuando un libro te te interpela te te transmite un mensaje esos libros que que convocan a la escritura que lo dejas a un lado para ir al al cuaderno y escribir algo para mí esos libros hay que salvar y a mí me pasó con este libro que es de estela figueroa se llama el hada que no invitaron digamos que esta poesía está escrita en la intimidad y como con vergüenza los cimientos sostienen las paredes las paredes sostienen el techo esto constituye una casa dentro de la casa conviven padres e hijos esto constituye una familia la casa puede arietarse la familia también puede romperse como un frágil cacharro sin demasiado estruendo así que bueno les recomiendo este libro que se llama diario de invierno de paul auster vale que tiene especial este libro pues no mucho porque yo lo recomiendo aparte de que me gusta pero lo recomiendo por una cosa es su autobiografía por eso estoy diciendo que tampoco bueno puede no interesarte pero si te va a interesar porque es una autobiografía escrita en segunda persona es en planta rato tú estás yendo al trabajo tú tienes 10 habla de su no claro y entonces aparte que yo soy una gran amante de la narración en segunda persona porque es complicadísima hacerla lo recomiendo mucho porque ya que es tan difícil él lo ha conseguido de una manera exquisita ha sido difícil elegir uno siempre lo es a mí me pasa cada día siempre lo es pero he elegido sammer hill que a mí me gustó mucho que lo descubrí igual hace tres años o así sammer hill es una escuela perdida que está o sea no está perdida pero está ahí como en un bosque perdido de reino unido vale y que es una escuela libre o sea que se basa en una pedagogía libre y cuando hablamos de libre no estamos hablando de moncada la escuela montessori no vale sino libre importante desde unas bases anarquistas no el foco no está en sacarte la universidad puedes hay gente que llega ahí desde la infancia y tú entras a un aula y te puedes sentar o no y el profe te da la libertad de te quieres ir te puedes ir es como la búsqueda libre de lo que a ti te gusta y te apasiona que de golpe dices me gusta yo que sé pues diseñar ropa pues al final tienes que aprender matemáticas y cálculo real esto es real vale vale yo no sabía si era novela de que se ha creado este mundo en el que son libres no lo he especificado no existe 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 y este es aún mejor y este libro mola mucho porque luego tiene los testimonios de cómo las niñas han crecido y que han hecho con su vida y hay quienes han hecho la carrera estupendo y hay muchos que no y que han abierto su propio negocio bueno que te enseña a ver que el éxito no es ganar millones de euros que no es sacarte una carrera porque también nos gustaría esta utopía de que te sacas una carrera de golpe al final y promueve esto el juego el aprender desde el juego no bonito yo he traído un libro que me gustó mucho en su día que es de es muy cortito es de amelie no thom que es metafísica de los tubos y me encanta la has leído sí sí me encanta ella me encanta bueno a mí me encanta ella también y me abrió como un universo rarísimo bueno ella es una tía rarísima el libro es súper excéntrico porque es una niña un bebé súper dotado que opta por vegetar entonces se autoproclama dios y que se niega a manifestar sus emociones hasta que descubre el sentido de la vida en una barrita de chocolate y es como súper guay el universo que crea todos los todos los universos de ella todos los universos de ella son rarísimos y bueno a mí me gustó mucho en su día y lo quería traer porque a partir de aquí empecé a leer estupor y temblores luego también otros más de ella y más que son libros ligeritos que te puedes decir en nada y la vi una vez en el fcdb que vino aquí a barcelona en serio tengo fotos fan estaba arturo varea la forja de un rebelde bueno ha traído el primer tomo que es la forja que habla de la españa del de principios del siglo 20 y bueno en la forja de un rebelde habla de la españa de principios del siglo 20 hasta la guerra civil fue el libro que me uno de los libros que me leí en confinamiento y entonces fue como un libro refugio además yo estaba en madrid como es perfecto total y al final él habla de un madrid y un madrid de lavapiés de un madrid obrero bueno habla de hace una radiografía social de esa época a través de su infancia y su juventud y también pues para mí era conectar con con mi abuela con mi familia porque mi abuela su mi abuela maruja sus padres eran bueno eran de un pueblo de ávila pero se habían criado madrid eran él era portero volvían en la portería y entonces bueno era como un mundo que me conectaba por un lado con con mis raíces por así decir con un madrid pues también convulso y nada que ver con lo que con lo que yo estaba viviendo en ese momento y por otro lado creo que está escrito precioso y que además pues bueno te hace entender un poco esa españa o ese por no ser tan centralista no ese madrid de principios del siglo y de entender qué pasó ahí después para que llegara la guerra civil no y pues no sobre todo que fue un refugio en ese en esa época también para mí referente como humano y que tiene un hueco súper grande creo que en todos los hogares de nuestro país y también para mí en mi corazón para mí es gloria fuertes he traído este libro pero también he traído este otro porque soy muy fan además black y books hace esta edición preciosísima muchas gracias black y books por esto porque es brutal yo creo que ha hecho una recuperación súper lícita y súper bonita de la obra de gloria fuertes aquí son poemas de amor y de desamor y lo interesante es que ya en la cubierta pues encuentras una foto de philips philips que fue una de las de las parejas que tuvo gloria fuertes no entonces como renombrar sin que tenga la etiqueta de lgtbi esto es un ejemplo de cómo es recuperar una figura que ha estado dentro de nuestro imaginario y decir bueno pues tuvo parejas y esas parejas eran mujeres no son son poemas pues que hablan de amor de desamor y luego también es muy interesante porque gloria fuertes o sea entre los 70 80 en las televisiones públicas como poeta para niños y luego también pues su poesía para adultos es súper consumida y o sea y es un referente total no se llama mientras escribo de stephen king olé stephen king a ver qué pasa con este libro yo lo quería traer porque es verdad que en verano puede pasarte eso de que si no lees pues a lo mejor te apetece escribir y según dice stephen king para empezar a escribir hay que hacer dos cosas muy importantes leer mucho y escribir mucho y bueno esto es una especie de compendio de consejos y fórmulas para escribir a la vez que una especie de memoria del del autor y la verdad es que es un viaje que nos hemos coordinado si yo quiero traer algo mínimo algo como tranquilo que también puedes leer en verano y que está muy bien que son una recopilación de haikus supongo que hay gente que conoce los haikus no hace falta que explique mucho pero para que no lo sepa los haikus con como la mínima expresión literaria de la poesía es como son en tres estrofas te cuentan algo te sugieren algo no te dicen algo súper narrativo sino que te sugieren una idea una sensación son poemas muy estivales muy tranquilos no y de hecho creo que decía que a mí cuando era adolescente y me asesinó con los haikus y con la poesía japonesa porque tuve como esa época creo que decía que un haiku tiene que ser tan simple como el pan y sin embargo hacerte ver las cosas reales para que veáis la mínimez que es dice de viaje mirando el cielo las hierbas del verano calientan mi cuerpo esto es un es tan simple como el pan y queda súper bien y sin embargo te hace ver pues eso las cosas puedes hacerle una foto y ponerlo en stories y es de Uesima Onitsura que es un gran poeta japonés que se dedicó sobre todo a la cultura del haikus jolín tío pues cuántas cosas nos tenemos que marchar porque es verano y porque tenemos cosas que hacer como seguir tomando horchata claro ah